La situación sube a exponernos la ciencia como luz en la oscuridad, don Alberto Flores. Un aplauso. Buenas tardes, voy a hablar de por qué es necesario que la ciencia llegue más allá de la valla que tenemos ahí fuera, por ejemplo. Porque muchas veces la sociedad no le echa mucha cuenta a estas cosas, tiene una idea de nosotros un trato extraña. El principio de la ciencia es que cuando queremos hacer una ley, hacemos una suposición. Luego hacemos unos cálculos en base a esa suposición y lo comprobamos con los datos que nos muestra la naturaleza. Es decir, hacemos un experimento y vemos si no esa suposición es cierta. Si no lo es, tenemos que cambiarla totalmente. Da igual cómo debe ya ser esa suposición, quién haya esa suposición y cuál sea su nombre. Eso nos da totalmente igual. Entonces, ¿cómo es posible que algo tan simple no pueda llegar a muchas personas que no tengan una idea tan buena como tenemos nosotros? Richard Feynman, contamos siempre una experiencia que él tenía, que él tenía un amigo que era artista y una vez le trajo una flor y le dijo, mira, aprecia la flor, es bella, ¿verdad? Y dice Feynman, sí, por supuesto. Entonces su amigo artista le contaba, yo como artista puedo apreciar la belleza de esta flor, pero tú como científico vas a empezar a fragmentarla y hacerla cada vez más aburrida hasta hacerla insignificante. Entonces Feynman decía, yo pensé que estaba loco. La belleza no solo existe a nivel marcoscópico. Aquí reside nuestro problema. Mucha gente tiene una idea de la ciencia un tanto extraña. Es decir, ya sea por series, por libros, por películas. La gente cree que la ciencia es un mundo de fantasía y magia y que los científicos son o locos o que no salen nunca de ese laboratorio y no saben entablar una conversación más allá de su ámbito de estudio. Esto es falso, obviamente. Y muchas personalidades importantes han ayudado a romper este historietipo. El mismísimo Richard Feynman, el maestro de la ciencia ficción Isaac Asimov o el divulgador por excelencia Carl Sagan han ayudado a mostrar al público que los científicos realmente son personas como todos, que merece la pena conocer. Pero se ve que eso no es suficiente. Es decir, yo por ejemplo, me gusta un ejemplo que pasó con mi abuela. Yo una vez estaba poniéndole las vajillas y llegó mi madre y vio cómo estaba poniendo las vajillas y le dice, mi madre, mi abuela, no puedes poner las vajillas así, los vasos no van a salir limpios. Y yo decía mi abuela, ¿por qué? Yo estoy metiendo los vasos dentro de las vajillas, ¿por qué no iba a salir bien? Estaba poniendo los vasos tal como lo cogemos nosotros. Entonces, claro, cuando la vajilla se encendía, el agua caía en los vasos y no salía porque no estaba boca abajo. Esto es un claro ejemplo de por qué la gente no se plantea las cosas con las que trata. Es decir, nosotros día a día usamos todo tipo de cosas, pero realmente nos paramos a pensar cómo funciona, a ver cómo funciona el micrófono o ver cómo funciona el mismo la vajilla de mi abuela. No tenemos que irnos muy lejos porque, si es verdad que mi abuela era mayor, a lo mejor no ha ido a la escuela, pero el doctor Anaya lo ha dicho antes. Incluso cuando tiene que presentar su experimento, es rechazado porque tiene plomo, por ejemplo. Pero realmente ha dicho que la pantalla tiene productos tóxicos en mayor cantidad que los suyos, o sea, que realmente no es tóxico. Sin embargo, se le echa a tratar porque tiene plomo. Entonces, necesitamos que la gente esté más impregnada en esto. Para eso necesitamos divulgación, como las personalidades que vemos aquí arriba han ayudado, ha contribuido a eso. Por ejemplo, es necesario en la política. Es impermisible que muchos políticos piensen que el cambio climático no existe porque hace frío por la mañana. Necesitamos más que políticos que sepan de ciencia, científicos que sepan de política. Porque un político que sepa de ciencia quizás use la ciencia para sus propios fines. A lo mejor si la energía nuclear se dedica a carrera magnetística o a crear bombas atómicas. Sin embargo, un científico que sepa de política sabrá canalizar correctamente la energía nuclear y abastecer de energía mejor al pueblo. ¿Cómo podemos hacer nosotros esto? Es decir, ¿tenemos que ser personalidades como Carl Sagan o Richard Feynman? No. Podemos nosotros en nuestro día a día divulgar esta ciencia, ya sea fomentando la asistencia a congresos como este, o con lecturas, o simplemente cuando veamos algún tipo de falacia. Es decir, si alguna vez nos cruzamos con un terraplanista, podemos explicarle realmente por qué sabemos que la Tierra no es plana. Tenemos los datos que la naturaleza nos ha mostrado antes. Entonces, podemos explicárselo y ver qué tiene él que ofrecernos, de dónde ha sacado esos datos. Podemos comprobar por qué son falsos. Así, podemos hacer que cada vez más personas en pleno siglo XXI no crean que las vacunas son malas, que el calentamiento global no existe o que la Tierra es un disco plano. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna pregunta? Has dicho, por ejemplo, que a los terraplanistas o a los antivacunas o eso, hay que explicarles como la razón detrás, como el por qué sabemos que la Tierra es esférica. Sin embargo, basta con meterse a Twitter, por ejemplo, para ver que si tú te pones a discutir con un terraplanista, en vez de hacerle cambiar de idea, lo que vas a hacer es que se encierre más en sus ideas. Entonces, ¿qué solución propones para hacer cambiar a un terraplanista de idea sin tener que avasallarle tú con las tuyas? Realmente, ese tipo de personas es muy difícil combatir contra ellas. Pero podemos evitar que su información nociva llegue a otras personas. Una persona que no está posicionada en eso, cuando le llegue información terraplanista, nosotros podemos rebatírsela antes de que se convierta en un terraplanista obstinado. Muchas veces no podemos hacer nada contra los terraplanistas o los homeópatas. ¿Alguna otra pregunta? Me ha encantado porque la facultad, uno de sus caballos de batallas continuas, hace divulgación de la ciencia, de lo que hacemos. Es decir, que no somos unos bichos raros en cerrar un edificio en que hacemos cosas, sino que hacemos una contribución real a la sociedad. Y quiero desde aquí destacar la figura de algunos profesores que se dedican a combatir la pseudociencia. Se me vienen a la cabeza muchos, pero no los voy a decir porque me voy a dejar otros cuantos fuera. Pero para que os hagáis una idea, prácticamente una vez al mes viene aquí una persona distinta cada vez, ofreciendo soluciones del tipo de motor perpetuo de primera especie o unificación de las iteraciones e interacciones en la naturaleza. Y Almoté dice, bueno, explíqueme, dice algo. No, no, es que yo no tengo conocimiento para explicar esto, pero sé dar solución a estos problemas y demás. Y combatir la pseudociencia es complicadísimo. Porque en el momento en que tú des un argumento científico serio, riguroso, con la razón detrás, en contra de una teoría pseudocientífica, pues en el momento en que lo das, se te vuelve todo en contra. Es decir, es mejor ignorarlos. O sea, que eso, digamos, forma parte de la terapia. Como tú dices, ellos van a ganar siempre, no porque tengan la razón, sino porque la gente quiere darle la razón a ellos. Y eso es cultura científica que no hay. Contra ellos no podemos hacer nada, pero sí podemos evitar que sus ideas lleguen a otras personas implantando antes las nuestras, las que nos muestran la naturaleza, no las que nos inventamos. Eso es un trabajo enorme que tenemos que hacer. ¿Alguna otra aportación? Muchas gracias, Alberto. Un aplauso. Gracias. Gracias. Gracias.